Capítulo 5 Hombre roto. Descargo de responsabilidad. Inicio de la historia del primer capítulo. Lamer, 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 slurp, masticar, masticar, ruidos sexuales limítrofes, tragar, slurp, tragar o oro, así es como se siente comer, he olvidado lo increíble que es la comida. Naruto hizo lo primero que cualquier persona sensata haría después de no tener la alegría de comer durante millones o miles de millones de años. Preguntó a las personas más cercanas si lo alimentarían, y comenzó a hacer todo lo posible y comer absolutamente todo lo que se le pusiera por delante. Me gusta. Sircex se envolvió un brazo alrededor de los hombros de Naruto, lo supo cuando vio la estatua por primera vez, que él y Naruto se llevarían bien. Se sorprendió cuando sus padres lo llamaron por una emergencia, y se sorprendió al ver que la estatua que él y Ahuka obtuvieron hace años resultó ser una persona real. Además, joder, la profecía era real, lo que significaba que este niño traería paz o destrucción, a menos que fuera una pura coincidencia que la vieja bruja de hace mucho tiempo había predicho que tendría una hermana que desprecintaría a este tipo. También me gustas, chico que me está dando de comer, déjame decirte algo, me recuerdas a mi papá, si alguna vez hubiera conocido al tipo, y se parecía a ti, y no lo era, no me recuerdas en absoluto a mi papá, porque nunca he conocido al tipo, me recuerdas a los papás de otras personas es lo que quise decir. Naruto golpeó los puños con Sircex, y no hubo incomodidad entre ellos en absoluto. Naruto estaba encantado de poder hablar con la gente nuevamente. No le importaba que no fueran humanos, parecían lo suficientemente humanos y estas personas eran lo suficientemente amables como para que disfrutara de su compañía. Gracias, ayuda que yo soy papá. Amigo, agradable, eso significa que te pusieron, así que tu esposa una verdadera belleza. Naruto preguntó mientras se inclinaba hacia adelante entre bocados, más que feliz de escuchar todos los chismes que el hombre tenía que decirle. Solo quería mantener la conversación, quería hablar y hablar hasta que alguien lo echara de la habitación. Tenía tanto que decir. Lo mejor. Agradable. Naruto golpeó con el puño a Sircex nuevamente, y los dos hombres comenzaron a reírse entre ellos mientras todos los demás en el comedor los miraban. Ruidos de aclaramiento de garganta tan genial como es ver que estás disfrutando señor Zaza, Naruto Uzumaki es mi nombre, y puedes saltarte las formalidades. Solo soy un tipo de 16 años, no una deidad antigua o lo que sea. Naruto apenas podía creer que toda esta civilización había estado pasando alrededor de su estatua durante cientos de años, tratándolo como una especie de dios demonio. Solo soy un niño de... olvidó de dónde era. De... Eeeh. Supongo que no recuerdo eso, ha pasado mucho tiempo, la sonrisa de Naruto era genuina y falsa al mismo tiempo. Era una sonrisa genuina, pero la emoción libre de preocupaciones detrás de ella no podría ser más falsa. Estaba claro para los demonios en la habitación que Naruto olvidando de dónde venía era algo que le molestaba mucho. De todos modos, gracias por la comida. Lord Gremory asintió. No hay problema, y puedes ser humano, pero el hecho es que nuestra gente te ha adorado durante años. Tu cara exige un cierto nivel de respeto. Lord Gremory habló, su esposa asintió con la cabeza junto a él. Naruto se rascó la parte posterior de la cabeza. Soy, solo un ninja, eso es todo. No soy un demonio o un dios, o un dios demonio para el caso. Estoy muy agradecido de que ustedes sean tan amables conmigo, pero por favor no sean tan respetuosos, es realmente un poco molesto, ¿verdad Kurama? Naruto preguntó mientras giraba la cabeza a su derecha. Correcto, no solo ya no estaba en su sello, sino que Kurama todavía estaba muerto y, por lo tanto, no estaba dentro de él. La forma en que habló consigo mismo durante miles de años, había terminado ahora que tenía personas reales con las que hablar, y no solo su imaginación. Q, no te preocupes por eso. Naruto cambió instantáneamente de tema. Entonces, seamos francos entonces, eres Rías, eres Lori Lady Gremory, y eres mi nuevo hermano Sircets. Me gustan ustedes, amigos, y tres de ustedes tienen el pelo rojo realmente impresionante, así que te concederé tres deseos. Naruto levantó tres dedos. Los ojos de todos se abrieron. Naruto eructó. Es broma, no soy capaz de hacer eso, y honestamente, estoy un poco distraída por lo bonita que es esta chica en este momento, mi primera vez viendo a una chica en, bueno, se siente como para siempre. Naruto hizo un gesto hacia Rías. Le gustaría que ella saliera de la habitación si iban a estar hablando de algo. Ella lo ponía nervioso cada vez que la miraba. Rías sonrió. Gracias por estar nervioso, es bueno saber que me encuentras atractivo. Atractivo, eres un bebé fumador. Si tuviera una madre, apuesto a que mi ella te aprobaría seguro, total 10, ¿verdad? Naruto le preguntó a Sircets mientras señalaba a Rías. El hermano de la niña asintió con la cabeza en aprobación. Una verdadera trampa, deberías invitarla a salir. Sé que debería, oye Rías, quieres salir en una cita, ve a buscar algo de comer o... ¿Qué hace la gente para las citas en este periodo de tiempo, tienes películas, son las películas una cosa otra vez? Naruto preguntó mientras miraba a su alrededor, entró en pánico por un segundo. Oh oh oh, va a chupar, fontanería interior, máquinas de construcción, radios, televisores, existen esas cosas de nuevo después de que la humanidad regresó. Naruto preguntó mientras miraba a su alrededor. Si, esas cosas existen, la humanidad regresó. Bueno, ya que, creo que fue la luna, o algo realmente poderoso, golpeó la tierra hace mucho tiempo y acabó con mi humanidad, y luego los dinosaurios, o cosas de dinosaurios, de cualquier manera, esto es humanidad de segundo ir alrededor. Me encantaría ver lo que estos nuevos humanos han inventado ya que parecen tan débiles. Naruto había sentido tantos humanos, y ninguno de ellos tenía el mismo chakra que su gente había tenido una vez. Algunos de ellos tenían algo especial en ellos, pero eran los pocos raros que poseían esos rasgos raros que él podía sentir. Donde todos sus humanos tenían chakra y podían aprender a ser poderosos. Fue un poco impactante, por decirlo menos, escuchar que la humanidad había sido aniquilada una vez, y todos ellos ni siquiera conocían la historia del mundo lo suficiente como para saberlo. También fue aún más impactante, ya que eso implicaría para todos ellos que Naruto no era solo más antiguo que la historia registrada. Era mayor que cualquier cosa que pudiera haber comenzado a registrar su historia, y había sobrevivido no solo a la aniquilación de la humanidad, sino también a la aniquilación de los dinosaurios. Era mayor que viejo. Supongo que debería llamarte mi hermano mayor entonces. Señor Chan, solo tengo 16 años, no importa la edad que tenga mi cuerpo de estatua de piedra, cuando pase lo que pareció una eternidad solo, con un zorro grande y un cuervo molesto, y luego solo el cuervo, solo el cuervo que a veces me picoteaba y volaba, basta con decir que no soy diferente a cualquier otro chico de 16 años. Naruto agitó su mano ante la declaración. Con trauma mental. Toneladas, ahora que tengo toneladas de, te apuesto a que en realidad podría tener pesadillas durante mucho tiempo sobre estar solo. Estoy bromeando sobre esto, pero por dentro me estoy muriendo de un miedo paralizante a la soledad. Vaya, eres muy, abierto sobre este tipo de cosas. Lord Gremory en realidad se sentía incómodo ahora. Mira, miró y vio que su esposa y su hija mostraban que sentían mucha lástima por el hombre que tenían enfrente. En realidad, él también lo estaba sintiendo. ¿Estás seguro de que te sientes, cómodo hablando de esto con todos nosotros? Lord Gremory no quería que Naruto se sintiera mal, ni que lo obligara a pasar por todo de nuevo. Naruto le sonrió. Lo siento, soy un hablador, una vez que empiezo a hablar, simplemente no me detengo, ¿sabes? He estado solo tanto tiempo, que solo digo todo lo que me viene a la mente, mi filtro está roto en este momento. Intentaré controlarme, así que, no me eches de tu linda casa, ¿de acuerdo? Naruto juntó las manos a modo de disculpa. Necesitaba un lugar donde quedarse, y estas personas le parecían muy amables. Rias se puso de pie y caminó hacia Naruto. Ella lo abrazó. Ella trató de abrazarlo, pero Naruto esquivó su abrazo con las mejillas rojas y ardientes. Naruto. Escucha. Dame algo de tiempo antes de intentar eso, estás tratando de darme un ataque al corazón. Si me abrazas, las cosas se pondrán super raras, para mí. Me sangrará la nariz o algo así, sé que si me tocas y haces esas cosas en las que las chicas huelen muy bien y son super suaves, Naruto respiró hondo para calmarse y saltó del techo. Por cierto, cuando Naruto saltó para esquivarla, saltó al techo. Eso es genial, ¿cómo hiciste eso del techo? Sircex quería conocer más a Naruto, y Naruto se alejó de Rias. Se llama, algo que camina, puedo hacer eso con mi chakra, al igual que puedo, hacer, copias de mí mismo, y hacer bolas giratorias muy pequeñas o grandes, tengo no he tenido que hacer esto en tanto tiempo, puedo recordar mis técnicas, vagamente, y creo que sé cómo hacerlas, ha pasado tanto tiempo sin practicar, supongo que algo caminar es una segunda naturaleza para mí. Naruto sintió que algunas de sus habilidades vendrían naturalmente. Senjutsu seguro. Pasó el último para siempre atrapado en piedra gracias a Senjutsu, no había forma de que olvidara el entrenamiento por el que pasó, que le dio esa habilidad que lo atrapó durante tanto tiempo. Entonces, ¿quién te selló en piedra, recuerdas, tan mal? Preguntó Lady Gremory mientras trataba de dirigir la conversación en una mejor dirección. Naruto fue sellado en piedra por una razón. ¿Yo? ¿Eh? Yo, soy el idiota que me selló, bueno, no fui yo, pero fue el tipo zorro demonio de la bestia con cola que vivía en mi vientre, pero ahora está muerto, pero fue uno de mis propios poderes lo que me selló. Naruto envió una mirada súper deprimida al techo por un breve momento, antes de que fuera todo sol y arcoiris. Le envió a Lady Gremory un pulgar hacia arriba, antes de volverse hacia Rías. Por cierto, Rías, ¿qué estabas haciendo cuando fui liberado? Naruto le preguntó a Rías. Se sonrojó un poco, antes de ponerse de pie e inflar orgullosamente su pecho, mirando hacia sus padres para que supieran exactamente lo que hizo. Te di el primer beso de amor verdadero y rompió tu maldición. Eso es tan romántico. Sircets susurró mientras se llevaba ambas manos a la boca, extremadamente feliz de que su hermana hubiera sido la que rompiera la maldición con un beso. Miró a sus padres, quienes se miraban torpemente, como si estuvieran frente a frente con un problema muy grave. Compromiso de Rías. Rías rompió la maldición de Naruto con un beso, un beso de amor verdadero, y su cultura prácticamente adoraba a Naruto como su dios demonio. Si Rías fue quien despertó a Naruto con un beso, entonces el hecho de que Rías se casara a la fuerza con otro hombre enojaría a mucha gente. Estaba seguro de que molestaría a mucha gente, si el verdadero amor del dios demonio que mucha gente veneraba tanto se casara. Espera, eso parece, fuera de lugar, Naruto se llevó una mano a la barbilla mientras pensaba, antes de ponerse rojo brillante cuando registró lo que Rías acababa de decir. Me besaste. Naruto gritó mientras saltaba de la silla en la que estaba. Rías asintió con la cabeza. Si, fue mi beso lo que rompió tu maldición, así que me encantaría tener una cita contigo. Rías declaró con un brillo en los ojos y miró a sus padres. Como para desafiarlos a decir algo para oponerse a lo que le estaba pidiendo a Naruto. Por supuesto, tengo que volver a la escuela pronto, las vacaciones casi terminan. Rías tenía que volver a la escuela y no tendría mucho tiempo para salir mientras estaba de vacaciones. Sircex se envolvió un brazo alrededor de los hombros de Naruto. Oh, te va a encantar Kuo, es una ciudad muy agradable y tienen un centro comercial increíble. Has estado lejos de los humanos durante mucho tiempo, así que si tú y Rías van a... Naruto señaló con el dedo a Rías. ¿Quieres salir conmigo? Sí. ¿Tú, realmente quieres salir conmigo? Preguntó Naruto mientras señalaba a Rías y luego a sí mismo. Podía recordar vagamente una época en la que constantemente le preguntaba a una chica que no recordaba tan bien. Sin embargo, siempre fue castigado por alguna razón, podía recordar haber herido mucho sus sentimientos. Yo, ¿realmente estás diciendo que sí a mí invitándote a salir? Naruto tuvo que admitir que estaba muy sorprendido de que este bebé estuviera de acuerdo. Él la había invitado a salir, pensando que ella diría que no y lo golpearía por eso. Había pensado que esa sería la respuesta normal a él invitando a salir a una chica. Rías parecía divertida. Por supuesto que digo que sí, porque quiero tratar de salir contigo. Después de todo, eres mi tipo de hombre, pareces un hombre que me seguiría al infierno y de regreso, también eres muy lindo. Las marcas de tus bigotes son adorables y hacen que tu cuerpo musculoso parezca muy parecido al de un zorro. Rías no tuvo problemas para elogiar. Estaba haciendo que sus padres se sintieran cada vez más incómodos, ya que se vieron obligados a aceptar algunas verdades muy incómodas sobre el asunto. Sí, esa es la parte confusa, por lo general, cuando invito a salir a una chica, me insultan, o me golpean, o me tiran de un puente, me dan un puñetazo a miles de metros de distancia. O estrellado contra el suelo, ¿por qué puedo recordar los momentos súper dolorosos de mi vida? Naruto le preguntó a Sircex mientras se giraba y miraba al hombre. Es muy fácil recordar las cosas que nos duelen. Tiene sentido para mí, pero todavía es difícil para mí imaginar a una chica tan buena como tu hermana, diciendo que sí a una cita conmigo. Pelirrojo, es sorprendente que me diga que sí, apuesto a que la invictan a salir todo el tiempo. Naruto estaba hablando de Rías justo enfrente de ella. Naruto se dio cuenta de lo grosero que estaba siendo y se giró para mirar a Rías con una sonrisa incómoda. Pero si estás hablando en serio, estoy hablando en serio. Entonces claro, me encantaría tener una cita contigo, y griega. Los ojos de Naruto parpadearon por unos momentos mientras trataba de recordar algo importante. Señor Naruto. Gracias Rías, gracias por romper mi maldición. Naruto caminó hacia Rías y la abrazó. Falso. Naruto es un idiota y olvidó que se liberó, eso es un gran malentendido, es un hombre mentalmente roto por años de soledad se desmayó. Sircex vio que Naruto se había desmayado con la cara enrojecida, porque aparentemente no estaba mintiendo acerca de no tener resistencia a las mujeres en este momento. Debió sentir el olor de Rías y su champú, y sintió su amplio pecho contra su cuerpo. En realidad se desmayó, supongo que tendrá que acostumbrarse a las mujeres de nuevo, cuida de mi nuevo hermanito Rías. Sircex se dejó llevar por la corriente y asintió con la cabeza a su hermana. Ella le devolvió la cabeza. Ha sufrido durante tanto tiempo, cuidaré de mi novio. Rías estaba tan feliz de tener novio. Él era su verdadero amor, así que ella sabía que las cosas iban a ir muy bien una vez que se conocieran. Fue el verso de amor verdadero lo que rompió su maldición, así que de ninguna manera ella rechazaría ir a una cita con él. Conoció a su verdadero amor una vez en la vida, un hombre que era tan puro de corazón y bueno que irradiaba como el maldito sol, solo que más brillante. ¿Estás planeando usarlo para romper tu compromiso? Rías jadeó en estado de shock. No lo estoy usando. Este hombre es mi verdadero amor, y él es la estatua que nuestra gente ha adorado. Seguramente puedes ver que estar con mi verdadero amor es demasiado importante como para considerar la idea de que me case, y si te preocupan los nietos de sangre pura, todavía tienes a mi sobrino. Rías les recordó que todo el propósito del matrimonio era crear un nieto de sangre pura. Que ya tenían. Eso suena como si lo estuvieras usando. Mi deseo de estar con mi verdadero amor es genuino, ¿de qué otra manera mi beso lo habría liberado? Rías preguntó mientras ella soltaba accidentalmente a Naruto, y él se despertó antes de golpear la mesa. Estoy despierto. Sircex se empujó la cabeza de Naruto y lo forzó entre las tetas de Rías. Naruto estaba fuera. Está fuera de nuevo, esto es a la vez desgarrador e hilarante, trátalo bien hermana. Sircex realmente quería que este joven se recuperara. En realidad, creo que debería ir a ver a un terapeuta, ¿podemos contratar a un terapeuta profesional para ayudar a Naruto? Sircex hizo a todos en la sala una pregunta que debería tener una respuesta muy obvia. Sí. Por supuesto. Eso parece obvio. Todos estuvieron de acuerdo con la idea. Fin del capítulo. Capítulo 6 Quien está ayudando aquí en descargo de responsabilidad. Inicio de la historia del primer capítulo. Tenía una cita. Una vez que regresara a Kuo y comenzara la escuela, iba a poder disfrutar de una buena cita con Naruto. Estaba de muy buen humor, avergonzada de que se viera obligada a admitir que practicaba besar la estatua del dios demonio, pero estaba de muy buen humor. Sus padres habían sido colocados en una posición muy incómoda en la que iban a verse obligados a cancelar su compromiso, por lo que era una mujer libre. También encontró su verdadero amor. Entonces, Zaza, ¿es en realidad, un tipo que usó senjutsu y se convirtió en piedra? Buto le preguntó con una mirada confusa. Ella les estaba contando a todos ellos la historia en el viaje en tren de regreso al reino humano, ya que Naruto estaba pasando por controles médicos con sus médicos de familia para asegurarse de que no hubiera nada malo en que él entrara en el reino humano después de haber sido piedra durante miles de millones de años. El miembro más pequeño de su nobleza, Koneko, se animó cuando escuchó cierta palabra. De repente pareció interesada en la conversación, ya que honestamente no había estado prestando demasiada atención a la conversación antes de eso. ¿Senjutsu? No es el mismo Senjutsu. Rías confirmado para Koneko. Bueno, es algo así como el mismo Senjutsu, pero se convierte en piedra en lugar de volverse loco con el poder. Rías se corrigió a sí misma. Los dos Senjutsus eran más o menos los mismos en muchos aspectos, pero el hecho sería que las desventajas de ellos eran muy diferentes en su conjunto. Tenía algo que ver con la biología de las personas que lo usaban, porque Naruto aparentemente sabía de los usuarios de Senjutsu en la tierra desde que podía sentirlos. Sin embargo, sabía que la forma en que lo usaban era diferente a la forma en que él lo usaba, al menos en la práctica. Ah. Koneko todavía estaba un poco incómoda, pero no dejó que se mostrara demasiado en su rostro. Naruto es un hombre muy agradable, les presentaré a todos cuando venga al reino humano, después de nuestra fecha, por supuesto. Rías tuvo que agregar eso. Cruzó las piernas y se inclinó hacia atrás, con los brazos debajo de las tetas como para mostrar su cuerpo y su situación. Naruto, ¿eres un chico, que quieren hacer los chicos en las citas? Rías le preguntó al único miembro masculino de su nobleza. Tenía dos hombres en su nobleza, pero solo un miembro masculino. Su otro miembro de la nobleza masculina estaba tan lejos del hombre como un hombre podría llegar sin ser una mujer. No lo sé. Útil. Rías comentó, ella podría llevar a Naruto a dar un paseo en uno de sus autos. Siempre quiso llevar a un chico a una cita para conducir. Ella estaba segura de que él encontraría la experiencia agradable, y podrían salir de la ciudad o encontrar un buen parque para hacer un picnic. ¿Koneko? ¿Alguna idea tuya? Rías preguntó mientras miraba al pequeño miembro de su nobleza. El centro comercial. Realmente útil, gracias. A Rías también le gustó esa idea. Una cita simple donde irían de compras, sin duda para conseguirle a Naruto algo de ropa nueva. En ese momento llevaba ropa de uno de sus mayordomos que era de su tamaño. Estaba segura de que sus padres le darían a Naruto más ropa antes de que fuera al reino humano, pero tener ropa elegida por una chica para él sería una experiencia más especial. O podría ser como cualquier otro tipo y simplemente no le importaría mucho lo que llevaba, siempre y cuando estuviera en un color que le gustara. Con Naruto, así que todo comenzó la noche en que nací. Por favor, tómate esto en serio. En serio, casi me matan como tres veces cuando nací. Me dijeron que un tipo intentó apuñalarme, hacerme estallar, y luego un zorro gigante trató de apuñalarme. Naruto recordó esta historia que Kurama le contó sobre su nacimiento. No recordaba muchos de los detalles, pero sabía lo suficiente como para poder decir que no sucedieron muchas cosas buenas durante la noche de su nacimiento. El terapeuta había pensado que Naruto estaba bromeando. Por lo general, cuando las personas dijeron que sus problemas comenzaron cuando nacieron, estaban bromeando o tratando de burlarse de un terapeuta. Oh, ¿de acuerdo? Sí, aparentemente mi padre convocó al dios de la muerte y cambió su vida, y mi madre era la presentadora de zorros gigantes antes que yo, así que que se la arrancaron significaba que iba a morir, así que pusieron el gran zorro en mí después de que destruyó gran parte de mi hogar. Eso suena terrible. Mi infancia fue horrible, todo el mundo me odiaba, me ignoraron, sus padres no permitían que los niños se acercaran a mí, y luego los niños comenzaron a odiarme. Siempre me vi obligado a sentarme solo en el columpio, tengo un miedo intenso a estar solo, así que hice bromas desagradables, porque la gente que me gritaba era mejor que que me ignoraran cuando no sabía por qué. Naruto podía recordar cuánto resentimiento tenía por su propia infancia. No recordaba muy bien a la gente, o los lugares donde sucedían esas cosas, pero algunas cosas eran tan importantes para él que nunca podría olvidar. El terapeuta ni siquiera tomaba notas. Solo miró a Naruto con la mandíbula floja, sus ojos sin pestañear mientras escuchaba la historia de su vida. ¿Quién, te cuidó? Lo hice, recibí dinero mensual y viví en un apartamento tan pronto como tuve la edad suficiente para caminar y hablar. Cuando me quedaba sin dinero, comía lo que encontraba en el bosque cercano, a menudo tenía mucha hambre mientras crecía. Nadie, nadie te cuidó. Por supuesto que no, yo era el niño demonio. Naruto dijo eso con bastante facilidad. Horas después, tú, tú, el terapeuta estaba llorando en el hombro de Naruto mientras lo abrazaba, incapaz de tomar la historia de su vida. Esta fue la tercera vez que se derrumbó y lloró mientras relataba los momentos importantes de su vida que ni siquiera él podía olvidar. ¿Cómo, cómo estás, cómo estás tan estable? No deberías estarlo. El terapeuta no tenía ni idea de cómo un niño de tan buen corazón podría existir después de experimentar el tipo de vida que tenía. Los humanos como especie eran naturalmente malos, y necesitaban que se les enseñara a ser buenos. Incluso los niños con buenos padres podían resultar malos, pero este niño no tenía supervisión y nadie que le enseñara lo correcto de lo incorrecto, y aún así resultó genial. Su naturaleza era la de una buena persona. Era humano, pero estaba tan lejos de lo humano como un humano podría ser. Su corazón era naturalmente bueno, el sol encarnado. Los niños mentían para salir de problemas, o robaban cosas que querían sin pensarlo dos veces, ya que no sabían más. Este niño no robó cuando se estaba muriendo de hambre, fue y encontró su propia comida. Trabajó para mejorar su vida, en lugar de tomar el camino fácil y odiar a todos los que lo rodeaban. Este chico no era atractivo. Su corazón era tan grande y lleno de tanto potencial para amar a los demás, que incluso avergonzaba al clan Gremory para el que ella trabajaba. Lo, lo siento mucho, no debimos, ¿qué estoy diciendo? El terapeuta se alejó de Naruto en estado de shock. Estaba a punto de disculparse con Naruto por algo que ni siquiera hizo, pero su historia se apoderó de su corazón con tanta fuerza, que sintió que en realidad había sido culpable de las cosas que había estado escuchando. Una historia contada por un hombre de corazón puro, que experimentó la historia, podría conmover el corazón de los demás. No te preocupes por eso, estoy seguro de que mis problemas solo te recordaron las cosas que salieron mal en tu vida. ¿Por qué no te sientas y me lo cuentas? Ourslater, así que no solo quieres ayudar a la gente, sino que proyectas tus propios problemas en los demás. Te gusta escuchar a los demás, porque puedes proyectar tus inseguridades en ellos y hablarles sobre sus problemas, mientras también sentirse mejor acerca de sus propios problemas. Naruto resumió para el terapeuta mientras se acostaban en el sofá a su lado. Ella asintió con la cabeza. Sí, al menos, eso tiene sentido para mí. Xeno de derear. Yes, hazle haste, haz make sense tome. Sin embargo, no te traerá satisfacción, si nunca dejas de proyectar tus problemas, no podrás solucionarlos tú mismo. Una cosa es simpatizar tu experiencia con los demás, pero creo que primero debes abordar tus problemas, de esa manera realmente puedes ayudar a los demás. Naruto habló mientras daba su consejo sobre el asunto. Ella asintió y se sentó. Pero, ¿cómo puedo hacer eso, mi padre? Habla con él, dile cómo te hizo sentir siempre entrenando. ¿Cómo nunca sentiste que podías compararte con él, y cómo siempre te sentías como si estuvieras viviendo a su sombra? Correcto, lo haré. Sí, eso es lo que haré. El terapeuta se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta. Abrió la puerta y salió directamente de ella, antes de volverse hacia Naruto y agarrar su mano con las dos de ella. Gracias Naruto, voy a ir a hablar con mi padre. Naruto la saludó cuando salió de la oficina, antes de que él se acercara al sofá y se acostara. De vuelta a mis años de adolescencia, cuando tenía 13 años, espera un segundo, Naruto dejó de acostarse y se volvió a sentar, mirando la silla vacía a su lado. Se dio cuenta de que estaba solo en la habitación, porque la terapeuta se había ido para ir a resolver sus propios problemas con su familia. Algo anda mal aquí. Naruto se tomó un momento para pensarlo. ¿Acaba de terapeuta su propio terapeuta? Fin del capítulo. Capítulo 7 Fisioterapia LOL Descargo de Responsabilidad. Inicio de la historia del primer capítulo. Entonces, ¿cómo es esta terapia? Sircex vino a verificar cómo iba la terapia de Naruto, principalmente porque estaba en su terapeuta número 11 en este momento. Imagínese su sorpresa cuando sus padres le dijeron que Naruto había conseguido que 10 terapeutas renunciaran a sus trabajos para mejorarse a sí mismos, y que no había progresado en su...